Las tardecitas de Buenos Aires tienen este, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente, por detrás de un árbol, me aparezco yo. Me estará de penúltimo lintero y de primer colizonte en el viaje a Medellín. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas taradas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada rango. Pero solo vos me des, porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres marces celestes y las laranjas del portero de la esquina me tiran en la cama. Ven, ven que así, medio bailando, medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo. Ya sé que estoy piantao, 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 piantao. Te digo. Tengo un agudo, mi albino, mi aburrido, mi aburrido, mi aburrido, mi aburrido. Tengo un regalo y mi aburrido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!